Bueno, y expertos del área de la salud criticaron el nuevo sistema de trazabilidad implementado por el gobierno. Ahora será responsabilidad de los propios contagiados notificar sus contactos estrechos. Sobre este tema conversamos con Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico de la Región Metropolitana. Muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Y primero, preguntarte si es que también tienes esa sensación de que acá se abandonó, o parte de las críticas apuntan a eso, se abandonó el sistema de trazabilidad en un momento bien complicado la pandemia. Hola, muy buenas tardes. Sí, el anuncio que se hace con respecto a la trazabilidad creo que es un poco preocupante, ya que el cambio de terminología con respecto a que las personas ya van a dejar de ser contactos estrechos y van a pasar a ser personas en alerta, creo que confunde a la población en un momento en el cual tenemos que fortalecer nuestra comunicación de riesgo para lograr que las personas tomen las medidas. También nos preocupa que una responsabilidad que es del Estado y que es colectiva, que es que las personas puedan cuidarse en términos de que si son contactos puedan guardar sus cuarentenas con una licencia, se individualice, ya que es clara la comunicación en decir que las personas van a ser las responsables de guardar con el periodo de cuarentena en la medida de lo posible y eso puede provocar distintas inequidades en personas que claramente no van a poder guardar la cuarentena si es que no tienen la licencia y también perdemos una oportunidad si es que se debilita el sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento, perdemos una oportunidad de poder contener los casos que hoy día es muy necesaria ya que hemos tenido un aumento explosivo de los casos que tenemos preocupación sobre cómo se va a comportar en el país en los meses venideros. Francisca, se ha proyectado hasta, algunas personas, hasta 40.000 casos diarios de COVID-19 las próximas semanas. ¿Cómo se puede hacer una trazabilidad correcta con esa cantidad de casos en nuestro país? Claramente es más desafiante, pero no por eso tenemos que abandonarla. O sea, yo creo que acá se produce un error que fue todo el desmantelamiento de la trazabilidad de la atención primaria hace unos meses. Eso que fue muy criticado por la Sociedad Chilena de Medicina Familiar, también por distintas agrupaciones de médicos de atención primaria, hoy día creo que pasa un poco la cuenta, pero todavía estamos a tiempo de poder retortar esas medidas y en vez de decir, bueno, no vamos a poder trazar, que las personas realicen el ejercicio de trazabilidad individualmente, el poder fortalecer los presupuestos para atención primaria para poder montar nuevamente esta estrategia y poder a través de esa vía prevenir. Creo que no es tarde, diría, para poder fortalecer nuevamente las capacidades que ya se montaron. Eso tiene que ver con la atención primaria y también con la red hospitalaria, pero en el caso de la trazabilidad de la atención primaria y poder, mediante esa vía, contener brotes. Es muy cierto lo que usted dice con respecto a las proyecciones que tenemos, que son bastante catastróficas en términos de que son números muy altos y tenemos mucho temor frente a la incertidumbre que un porcentaje de esos casos puedan llegar a colapsar el sistema sanitario. Frente a esto es muy importante prevenir los casos, tal como lo ha dicho el Consejo Asesor, y también fortalecer la red. Otro punto que se anunció en el día de ayer, Francisca, fue adelantar la cuarta dosis para el personal médico. Solamente Israel y nosotros estamos ya aplicando una cuarta dosis, pero todavía no hay estudios científicos que determinen si esta cuarta dosis es efectiva o no frente al virus. ¿Crees que también es una decisión apresurada que no se enfoca específicamente a las personas que no se han vacunado todavía? Sin duda la prioridad tiene que ser hoy día las personas que no se han vacunado. Hemos visto datos cada vez más claros y acá yo hago una invitación a todas las personas que nos están escuchando hoy día de ir por su tercera dosis. Hemos visto que en datos de Estados Unidos, en datos de Suiza, que las personas que tienen dosis de refuerzo tienen probabilidades infinitamente menores de hospitalizarse o morir por la variante Omicron, por lo que es muy importante que las personas hoy día vayan a vacunarse y el esfuerzo principal tiene que estar ahí, en las personas que no se han vacunado con su esquema básico y en las personas que todavía no van por su dosis de refuerzo, ya que sabemos que en esas personas va a estar la principal carga de enfermedad en esta vuelta. Con respecto a la cuarta dosis, a nosotros nos ha faltado una discusión un poco más abierta con los datos, con respecto a cómo se han comportado los anticuerpos, las personas. También no hay muchos datos, como tú bien dices, solamente Israel empezó con la cuarta dosis, por lo que es una apuesta, que puede ser una apuesta correcta o incorrecta, pero creo que ha faltado una mayor socialización y también la opinión de actores claves como el KB y el Consejo Asesor. Esto podría ser una buena alternativa, pero hay que poner todos los elementos sobre la mesa y dar una discusión un poco más transparente al respecto. Francisca, no te puedo no preguntar sobre la situación de la diputada socialista que no tenía su vacunación, su esquema completo, ninguna vacuna en realidad, y se contagió de COVID-19. Y a raíz de ese caso, no sé si tú estás de acuerdo con implementar la obligatoriedad de la vacunación, por lo menos en los sectores de los trabajadores públicos, que ya se hace, por ejemplo, en algunos países de Europa. Sí, bueno, muy lamentable creo que la situación de la diputada, las autoridades deberían ser las primeras en dar el ejemplo, en vacunarse, en cuidar a las personas que trabajan con ella, porque creo que lo más difícil de esta situación es que la diputada, con su conducta, además de dar una comunicación a la ciudadanía, que es sumamente deleteria en esta situación, además expone a sus equipos. Al respecto, nosotros como institución hemos ido avanzando en las discusiones y creemos que, por ejemplo, el personal de salud o personas que trabajan en instituciones sociales, es muy importante que se les exija la vacunación completa. ¿Por qué? Porque ahí hay un tema ético en el cual estas personas, por la elección de no vacunarse, pueden contagiar a otras personas con una mayor probabilidad, y eso éticamente no es aceptable. En eso, como institución, hemos ido creciendo en el consenso de que esos grupos en particular deberían tener sus esquemas completos. Con respecto al Congreso, yo creo que es fundamental que hoy día se exija pases de movilidad para entrar al Congreso. O sea, son una institución que debe dar el ejemplo. Estamos en una pandemia que ha cobrado más de 50.000 vidas en el país y tenemos la vacuna que es una forma de protegernos y proteger al resto. Y creo que esta institución tiene que ser ejemplar en términos de que todos los trabajadores presenciales cuenten con su esquema de vacunación completo. Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico en la región metropolitana, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en CNN Chile. Muchas gracias por el espacio.